La centoleira viene en nombre de una ensenada, un accidente natural donde se dan muy bien las centollas, tiene que ver con la costa y con el mar. La centoleira, que es este barco, que está navegando desde hace muchos siglos y que cuando yo llegué aquí ya estaba. Hablamos de centollas, hablamos de centoleira y para hacer honor al nombre de la casa, nuestro producto estrella dentro del marisco es la centolla. El negocio funciona por varias cosas. Primero, porque es un capital muy importante que le damos. Y segundo, pues que para dirigirlo hay que tener sacrificio y perseverancia todos los días, puertas para afuera y puertas para adentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!